...apartamental perfecto, pero tendría que haber, además de esto, elevar algo a Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque ante este ministerio nosotros quedamos expuestos, todos los uruguayos, a la problemática de los agrotógicos. No solo en el tema que es el más importante de todo, que es la salud de los vecinos, acá en el fondo murió un vecino, se envenenó a él con el mismo, porque él tiene una chacrita y le dio por fumigar un día que había viento, aspiró, vivió lo mismo que yo, pero se le reventó la vesícula. No se la llegaron a negociar, murió envenenado por el mismo líquido de la vesícula.